Andas sola Anda siempre con despojos Su truco es el tiempo Que pasa en la barra de este bar Si le ayudo a terminar El trago verde y dulce Tal vez vos esta noche Desnuda en mi sofá Hace tiempo Le escribí algunas canciones Y no gane más que un beso De locura y de coñac Si me invitas a tomar Es tirar siempre una moneda Me decía y me esquinaba La cintura en el sofá Pasó el tren Se llevó un par de ilusiones Una vida contra mano Cambia un poco mi pensar Y una parte de mi mismo Que ya casi nunca duerme No se olvida de la rubia Que dormía en el sofá Yo hundí la nariz Para respirar un rato Y no la volví a ver jamás Y no la volví a ver jamás Mi vieja guitarra Y no ladra como antes Por Dios que recuerde esa mirada La extraño algunas veces también No puedo conmigo No puedo conmigo Si la veo de repente Fue así que escapé De un mundo en llamas Sin nada más que ofrecer Con la sola esperanza De olvidarme de sus ojos Fue así que escapé De un mundo en llamas Sin nada más que ofrecer Con la sola esperanza De olvidarme de sus ojos Sin nada más que ofrecer Sin nada más que ofrecer De un mundo en llamas Sin nada más que ofrecer Sin nada más que ofrecer De un mundo en llamas bezájito De un mundo en llamas